Lufera se vive bien chaca, ya tengo rato grabándolo, le hace caer a Borja Más o menos, mire el otro ya está tirando guantes, ¿querés tú? No van a querer venir Pierro por la 300 Coche, coche, el que según iba a estar barriendo dólares ahorita ya ¿No va a estar maquita? No, no va a estar maquita, madro No, no va a estar ni por aquí Es horrible, es horrible, es horrible, es horrible Es horrible, es horrible, es terrible Si tú no eres horrible, el que se va a estar mal ¿Otra vez, no? No, ya no. No, ya no. Bien, bien. ¡Si, no, Gato! ¡Vámonos! ¡Pa' cogerlo! Ay chiquita mamá, mira nomás, que andas haciendo, a ver, una vuelta, una vuelta, ay wey no mames, oye ya no se como es que no ganaste.